¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que vamos a ver qué pasa ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! Estoy listo ¡Hasta el infinito! Y más allá Ostras que se la guía, si tengo flechas, veo no miras a un enderman, vale primero, vale hay otro, en serio estoy muy nervioso, perfecto perfecto, eso se va a que roto otro cristal corre ok 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 vale bien lo que si que se me ha olvidado es traer botellas de cristal para recoger el aliento pero bueno no pasa nada que me queda esa torre perfecto ok 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 he presionero un enderman n ok ok … … … … ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 ¡Suscríbete al canal!